Tú sabes que me cuesta ver la vida Igual que el que se levanta temprano Creyendo que al final de la rutina El día que viene será un poco más liviano Y aunque tengo pocas expectativas Mi historia yo la escribo con las manos No tengo nada, pero doy a quien me pida Y casi no me falta una canción Y me habría gustado nacer, tal vez varios años atrás Porque aquí donde yo nací me ha costado mucho encajar Y me habría gustado escribir la única canción que me sé Y tal vez no la merecí, pues yo no me he portado tan bien Y me cuesta, te lo juro que me cuesta No entenderme y para qué Y conocí el amor también Y también me di de golpes en el barrio ¿Quién puta dijo que los golpes no hacen sabios? ¿Y quién dijo que era fácil caminar? Y conocí el amor en ti Y no sé si durará o sea pasajero Yo solo quiero poder cantarte este bolero Y que si me volviera a equivocar Y me cuesta ser el único que apuesta Y me gusta ser la piedra que tropiezas Yo te quiero y quiero que te des cuenta Que este mundo sin tus ojos, niña, mira Ya no me sienta nada bien Y conocí el amor otra vez Y no sé si durará o sea pasajero Yo quiero regalarte este bolero Y que si me volviera a equivocar Y que si me volviera a equivocar